Bienvenidos, sean todos mi gente querida. Hoy es martes 28 de junio, esto es Mujeres al Borde en nuestra casa, Estrella 90, la 90.5 FM, recordándote que estamos conectadas en las redes sociales como Mujeres al Borde RD en Instagram, Mujeres al Borde RD en YouTube y MAP TV y Radio en Twitter. También estamos en Facebook y por supuesto estaremos compartiendo lo mejor de este show y de nuestros espacios a través de nuestro canal de YouTube cada tarde. Pero ahora estamos en vivo también por la página de Estrella 90. Hoy le damos la bienvenida también y se celebra mundialmente el Día Internacional del Orgullo Gay. El Día Internacional del Orgullo también conocido como Día Internacional del Orgullo LGBT y otras variantes de la sigla. Es un día que se celebra mundialmente cada 28 de junio en conmemoración de los disturbios de Stonewall en el 1969 para reafirmar el sentimiento de orgullo sobre las orientaciones sexuales e identidades de género, tradicionalmente marginadas y reprimidas, y para visibilizar su existencia en la sociedad y sus reclamos. Y hoy tenemos con nosotros a nuestro amigo terapeuta de la casa y también parte de la comunidad, Alejandro Kett. Bienvenido. Hola, muchísimas gracias por tenerme aquí de nuevo. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenidas mis compañeras querida Bárbara Plaza. Gracias. Paloma Rodríguez. Hello, hello. Ingrid, Paloma, Candyman y a toda esa comunidad que se conecta desde ya a través de Estrella 90. Creo que es importante tener no solamente una persona que representa a la comunidad, sino también un terapeuta que tiene un punto de vista profesional. Y para nosotros, Alejandro, es importante conocer un poco más de la comunidad y sobre todo de esta celebración o esta conmemoración que desde hace poco se realiza en la República Dominicana 2008. Yo quiero que tú, desde tu punto, desde la comunidad, pero también desde profesional, quisiéramos saber cuáles han sido los avances de esa comunidad, pero sobre todo, ¿por qué inicia esta conmemoración un día como hoy? Excelente. Alejandro. Bueno, pues inicia en Nueva York. Realmente había una discoteca que se llamaba Stonewall Inn en Nueva York donde múltiples veces los policías iban y las cerraban. No solo las cerraban, sino que maltrataban a las personas adentro, las golpeaban, etcétera, etcétera. ¿Era una discoteca gay? Sí. Ok. Cuando murió Judy Garland, la actriz y cantante famosa, ella era como un ícono LGTB. Ella apoyaba mucho a las personas en la comunidad. Y justamente la noche que ella murió, ellos hicieron una celebración de ella en esta discoteca. Y en esa discoteca, ese día, vinieron los policías una vez más a golpear y una vez más a cerrar la discoteca. Pero ¿qué hubo de diferente? Las personas en la comunidad dijeron, hoy no. Hoy vamos a luchar. Incluso muchas de las cosas que se le atribuye es por el mismo sentimiento de duelo que estaban pasando por lo de Judy Garland. Y ese día, lucharon. Entonces, a partir de ese día, todos los años se celebra que hubo esa protesta. Se celebra que la gente se levantó y dijeron, ya no vamos a coger más abusos. Entonces, como estaba mencionando, tiene muchísimo tiempo, en 1969, pero en Dominicana solo se realiza a partir del 2008. Y se realiza en el 2008 también porque muchas veces se fue negada la celebración. Muchas veces se trataban de sacar estos permisos y los gobiernos no lo aprobaban, que también es muy curioso. Desde el 2000 trataban de hacerlo y no se le hacía legalmente. Ok, desde aquella vez que ocurrió por primera vez en el 69 en Nueva York, y desde ese entonces, sí, los americanos y fuera de aquí se celebra desde ese entonces el orgullo gay, el mes gay, el Pride Month, como le llaman. Yo te quiero preguntar, ¿qué avances tú entiendes que realmente han habido partiendo de la premisa de que eran maltratados y discriminados continuamente? Claro, bueno, a nivel global muchísimo, a nivel de Estados Unidos muchísimo, ya hay matrimonio homosexual, ya pueden adoptar, hay leyes que los protegen de discriminación, pero a nivel de Dominicana seguimos muy atrás. Yo creo que uno de los avances que sí hemos tenido aquí es la visibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente está mucho más afuera, que ahora tú lo ves mucho más en la calle, que la gente no se está ocultando más, porque la gente se siente con más orgullo. Y hay una razón por la cual se llama orgullo. Es porque el sentimiento que hemos tenido todas las personas de la comunidad LGTB ha sido vergüenza. Toda la vida de que nos damos cuenta que tal vez somos parte de la comunidad, tenemos 6, 7 años y decimos, ok, me gustan los chicos, ¿qué nos invade? Un montón de vergüenza. Tanta vergüenza que se nos hace imposible, como decís eso a las personas. Nos mantienen en el closet, nos mantienen ocultos y nos mantienen separados y solos. Entonces el orgullo es la emoción completamente al revés de la vergüenza. Y en una sociedad donde siempre se nos ha enseñado a sentirnos avergonzados de qué somos, el orgullo es la fuerza más grande que tenemos y es la mejor arma que tenemos para demostrar a la sociedad que no. Qué bonita explicación has dado, Alejandro. Tú sabes que fuera del aire, hablábamos un poco, conversábamos un poco de una reflexión que tenía uno de estos productores españoles súper exitosos, cineastes, también forman parte de la comunidad, los Javis. Y ellos, palabras más, palabras menos, se los voy a resumir un poco, hablaba de quién te regresa a los 20 años, los 15 años, los 30 años o los 5 años que viviste sin ser tú, sin vivirlos, sin ser una persona que tú querías ser. ¿Quién te los regresa? Y entonces por eso también parte esta conmemoración que tienen durante todo este mes y que en la República Dominicana hemos visto que ha tenido un mejor o mayor auge, mejor dicho. Ahora, esas personas que quizás nos escuchan pero no comparten esta celebración, no comparten este orgullo, siguen viéndolo quizás como una vergüenza, ¿qué pudiéramos hacer como sociedad, en especial las sociedades latinas, porque tenemos mucha diáspora que vive fuera pero que tiene los pensamientos latinos con los que fuimos criados? Un tema convencional, mucho tiene que ver con las religiones, pero ¿qué sí le podemos pedir como seres humanos que pudieran aportar un granito de arena para que no tenga esa comunidad que seguir sufriendo tanto discrimen, tanto abuso y sobre todo sentir eso que es tan triste de sentir que es la vergüenza? Claro, yo creo que empatía es lo más importante. Al final la comunidad LGTB vendría siendo entre un 6 y un 10% de la población, que entonces eso vendría siendo de cada 10 personas, una persona. Entonces, con esto quiero decir que tienes un amigo, tienes un familiar, tienes un primo, tiene que estar estadísticamente, entonces ponte en su lugar y al final vivir y dejar vivir. Mucha gente a veces ve los derechos como si le damos más derechos a la persona como LGTB, me están quitando derechos a mí y los derechos no son un pastel. O sea, podemos seguir dando derechos y eso no te va a quitar los derechos de las personas que ya tienen. Por ejemplo, ¿qué estamos pidiendo? Estamos pidiendo las mismas cosas que ya la otra gente hace. A veces estoy hablando con una amiga y todas mis amigas de esta etapa de 28 años están hablando de casarse, etcétera, etcétera. Y ahí yo entré como en conciencia y dije, oye, esta no es mi realidad, yo no me puedo casar. Y si quiero tener hijos, tampoco puedo adoptar legalmente a este país. O sea, hacer una vida normal que ni siquiera estoy molestando a nadie, son cosas que no puedo hacer. Y esas son las cosas que hay empatía, que tú dejes de vivir a los demás, no va a afectar en lo más mínimo de tu vida. Como dicen mucho, si no te gusta el matrimonio homosexual, no te cases. Tú eres un chico joven que te convertiste en un gran terapeuta. No sé si tuvo que ver con querer quizás contribuir un poco desde una mirada profesional a la comunidad y a todo el que lo necesite. Pero tú tienes tu propia historia y tu propia experiencia. Desde tu mirada como joven, ¿qué tú pudieras decirle a los padres que nos están escuchando en este momento que tienen sospecha, que en el fondo de su corazón saben que quizás alguno de sus hijos o personas cercanas es gay y es un tabú? Porque conozco muchas familias donde todavía eso es un tabú. No solamente lo ignoro, sino que no se habla. Y muchos amigos míos de mi generación se tuvieron que ir del país. Y conozco otros que están casados tristemente, llevando una doble vida, porque no encontraron otra salida frente a su familia. O tal vez que incluso dicen, puedo aceptar en los hijos de los demás, pero tal vez no en los míos. Claro. Yo le recomendaría terapia. Creo que al final un padre lo que tiene que hacer es como que aman a su hijo sin importar qué. Sin ningún tipo de cosa. A veces ponemos muchas condiciones en el amor. Yo lo voy a amar, pero solo si es lo que yo quiero que sea. Solo si es doctor. O solo si se porta como yo quiero que se porte. Es un amor incondicional que tenemos que tener a nuestros hijos. Entonces al final, si eso le va a generar tanto daño a tu hijo, pregúntale eso. Si tú quieres generar ese daño. Si esto es algo que esa persona va a pasar toda su vida si tú no lo aceptas con ese dolor. Y tú lo puedes evitar. Entonces ve a terapia. Trata de trabajar esas ideas. Porque esas ideas sí las podemos cambiar en terapia. Pero ¿sabes qué no podemos cambiar? Que tu hijo sea gay. Eso sí es imposible de cambiar. Pero las ideas sí. Y vas a estar ayudando a un montón de personas en eso. ¿Sabes qué? Yo leí esta mañana. Alguien que compartió. Confío en que ya nació la generación que acabará con todas las formas de discriminación. Y eso lo vamos a poder ver más adelante. Y leyendo eso, me puso a reflexionar porque yo creo que a partir de la generación de nosotros, que Alejandro y yo tenemos en la misma edad, comencé a ver, para mí, entender que había personas que eran homofóbicas. Fue algo en los últimos dos años. Para mí, yo no lo entendía. Porque dentro de mi espacio y mi generación, en su gran mayoría, todo es al base, yo diría que más en pantalla, el respeto. En base al respeto. ¿Crees tú, como terapeuta, que ves muchos casos de diferentes edades, que esto es una realidad presente, donde las nuevas generaciones que van subiendo realmente van a poder lograr hacer esos últimos movimientos, esos últimos cambios que necesita la comunidad para tener todos los derechos que deberían de tener? Sí, 100%. Incluso cuando veo a esa generación me llena de felicidad porque siento que viene con todos los cambios que son necesarios que vengan. Y están llenos como de esperanza de que sí lo puedan hacer. Están llenos de juventud, de energía. Y es bueno verlo porque mi generación no está tan llena. Mi generación, eso es miedo. Aún tienen mucha gente miedo. ¿Cómo hace la comunidad, la comunidad que tiene fe? Porque igual que en el mundo heterosexual, en el mundo de la comunidad, hay un montón de gente con fe, que practica diferentes religiones o simplemente ama a Dios por sobre todas las cosas. ¿Cómo hacen las paces con el tema de que se utilice tanto el nombre de Dios y la palabra para alejarlos y para precisamente hablamos del amor, pero con la comunidad muchas veces no se practica? ¿Cómo hacen las paces con eso? Yo no soy muy religioso, pero algo que me encanta es cuando los pacientes, cuando mis amigos me dicen yo tengo mi propia relación con Dios, sin importar lo que me dice una iglesia. Y cuando ocurrió lo de las protestas del código penal, una de mis mejores amigas, que es evangélica ahora mismo incluso, antes era católica, ahora está en todo ese proceso, fue con un letreo gigante que decía, mi Dios no lo discrimina. Porque ella dice que su Dios es amor. Y entonces eso me parece súper lindo, que tenga una relación específicamente con Dios, personal con Dios, sin necesariamente tenerla con lo que la iglesia dice. Entonces yo creo que así es como la gente hace las paces. Yo creo que hoy es un recordatorio también para eso mismo, Alejandro, para saber que el amor es amor, no importa de dónde venga y cómo se presente. Felicidades a toda esa comunidad que nos está escuchando. Pero antes de despedirte, a mí me encantaría saber, porque yo soy Narnia, Tim Ingrid, en este tema específicamente, pero sobre todo, ¿qué significa cada letra de la comunidad LGBTQ+, Z, H, X, Más? Déjame ver si yo lo sé correctamente. Pero deja que él me lo diga. Pero déjame ver si yo me la sé. Él no quiere practicar. Quiero saber si me la sé. Es LGTBQI, A, Más. Sí. Ah, ok. Ok. Ahora, ¿quiénes están incluidos en esta comunidad? ¿Y qué significa cada letra? Exacto. Eso mismo. Pues la L significa mujeres lesbianas, que son mujeres que se sienten traídas por otras mujeres. Ok. Gays no se utiliza la palabra homosexual, porque la palabra homosexual antes decía enfermedad. La palabra homosexual literalmente lo que decía es que eran enfermos. O sea, que la correcta ante la comunidad, la ideal es que le llamen gay. Incluso la palabra gay significa felicidad. Yo me llamaba que era al revés. Sí, gay es felicidad. Que es una palabra muy linda. Ok. Porque al final lo que están es cambiando algo tan tóxico como era. Tú estás enfermo. Claro, y como se veía antes. A algo muy lindo, como que es una persona feliz. Yo pensaba que era al revés también. No sabía eso. Sí. Seguimos aprendiendo. Entonces, la T es trans, que es una persona que no se siente con el sexo que se le asignó a nacer. Ok. Que estamos hablando ya de su género. Después viene la palabra bisexual, que son personas que se sienten traídas por ambos sexos o ambos géneros. Ok. Mujeres y hombres. Después viene la I, que son personas intersexuales, que la última vez que me invitaba estaba hablando un poquito de eso, que es una realidad biológica, que son personas que cuando nacen tienen una anatomía que no se puede decir ni que es hombre ni mujer. Y eso en la comunidad de Kievanía hay muchísimo. Sí, el mafrodita. El mafrodito. Que le llama comúnmente. Ajá. Después viene la Q, que es queer. La palabra queer significaba un insulto en Inglaterra, significa como raro, como anormal. Y una de las palabras que más se utilizaba para describir a las personas en la comunidad. Y ellos la reapropiaron. Dijeron, sí, yo soy raro. No soy, me salgo de la norma. Yo soy queer, yo soy raro. Exacto. Ok. Y lo utilizaron como una forma también de no categorizarse. No me quiero poner esta etiqueta de lesbiana, gay, yo soy queer, yo soy diferente. Ok. Y la A es asexual, que son personas que tienen muy baja atracción sexual por las otras personas. Pero algo importante es que atracción sexual y atracción romántica no es lo mismo. Son personas que se pueden decir, estoy súper enamorado de Ingrid, pero no tienen ningún tipo de atracción sexual hacia esa persona. No quiero ser eso. Ok. Y algo importante, los plus, es todo lo que, por ejemplo, las personas que se lo están cuestionando, los aliados también. Los que todavía no han dado el paso. Los que todavía no han dado el paso. Entonces, algo bonito de la comunidad es que es inclusivo a todo el mundo. Incluso este mismo domingo se va a celebrar aquí la marcha. Y entonces les quiero decir que todas las personas que estén interesadas en ir, pueden ir. Empiezan el malecón y tienen una ruta que, como decimos, se celebra en el 2008. Incluso ustedes, bienvenidas, yo las espero allá. Y ahí está todo el mundo. Pueden ser heterosexuales, pueden ser yo tengo un hijo gay. Una de las experiencias más bonitas que yo tuve fue en Madrid en el orgullo. Que había una caravana donde unas madres, un montón de madres, tenían carteles diciendo, madres orgullosas de hijos de la comunidad. Es que en Madrid hay mucha más apertura que en nuestros países. Decían pancartas como si tu mamá no te apoya, yo soy tu nueva mamá. O abrazos de mamá para ti. Y esas son las cosas bonitas que tal vez aún haga falta aquí. Lo que necesitamos es que venga más gente a celebrar esa protesta también. Ok, gracias Alejandro. Alejandro, gracias por edificarnos. ¿Cómo podemos seguirte en tus redes sociales o llamarte para citas? Sí, me pueden seguir a través de Simple Psych, que es mi cuenta de Instagram. Simple de Simple y Psych de Psychology en inglés. Y también tengo un podcast que lo pueden escuchar que se llama Simplemente. ¡Muy buenísimo! Gracias Alejandro. Simplemente.